volvemos entonces con el resumen giramundo estamos en el tercer bloque queríamos comentar que estamos grabando acá el canal se encuentra en la casita colectiva en la calle patricias mendocina de san josé estamos con nuestra entrevistada ella es el periodista y es miembro de el colectivo de una menos de mendoza es silvia fernández hola silvia cómo está hola cómo te va bueno estamos acá con ella porque queríamos saber algo acerca de el caso aguirre que fue tan renombrado en mendoza no cómo fue que empezó este caso bueno esto arrancó el año o sea obviamente es un caso que tiene larga data la mayoría de las situaciones de abuso que han denunciado estas jóvenes llevan esto sucedió hace más de 10 años más o menos exactamente hay seis son seis jóvenes las que denunciaron por abuso sexual y abuso sexual agravado y con acceso carnal pero la motivación de denunciar de estas jóvenes fue a partir de que el año pasado pasó esto de telma fardín que denunció la situación de violación que ella había vivido con el actor este juan d'artez y que eso generó no viste como un cambio muy fuerte en las mujeres que salieron todas a contar situaciones de abusos que es algo y que es algo mucho más común de lo que parece que o sea que nosotras lo sabemos que es mucho más común de lo que todos creían y esto generó bueno se hizo una asamblea la asamblea de mujeres y la comisión de mujeres de la facultad de ciencias políticas venía funcionando hace rato y bueno y ahí en esa asamblea se pudo poner en debate estas chicas muy valientemente se animaron a contar bueno y esto generó toda una situación también de parte de ellas mismas de decir bueno esto no lo podemos seguir ocultando más la necesidad de decirlo y también de denunciarlo y a raíz de eso surgió estas denuncias que ahora ya está la causa está ya en una situación judicial lo último que hay en relación a las denuncias a Mauro Aguirre son las pericias que le salieron a él totalmente negativas que es una persona manipuladora con grados de psicopatía cosificadora y las pericias que le hicieron también a las jóvenes a ellas les han salido muy bien o sea que no mienten que están contando la verdad hay que recordarle a la audiencia que a estas chicas cuando Mauro Aguirre las abusó presuntamente hay que decirlo así pero bueno ya se sabrá la verdad tenían 18 años eran jóvenes que estaban empezando a estudiar en la universidad en la facultad de ciencias políticas que estaban empezando a acercarse a la militancia desde un lugar absolutamente como se acerca a cualquier joven a los 18 no totalmente altruista y allí tuvieron la mala suerte de caer en esta agrupación que es la agrupación aún que la comandaba este personaje docente de la facultad de ciencias políticas y que era el líder de esa agrupación y bueno sucedieron los hechos de la manera que se dieron hay que recordar que además de estar imputado Mauro Aguirre están imputados tres integrantes de agrupación porque la forma que tenía de accionar esta organización política llevaba a que las chicas se encontraran como entrampadas en una situación donde el abuso que él cometía sobre ellas lo naturalizaran y también había como un incentivo de parte de muchos de esta agrupación hay tres imputados y no sé si van a ser los únicos que queden imputados esto lo dio como dato porque lo he hablado con la con la abogada que lleva el caso viviana beijen bueno se sabe lo último que se sabe de aguirre es que quedó en libertad sí sí lo que me sucedió fue bueno en primer lugar lo detuvieron y yo creo que estuvo bien detenido y lo que sucedió fue que los abogados que lo defienden a él que uno de ellos es carlos varela que es el mismo abogado que defiende a la monja cumico del caso próbolo y te pusieron una es como viste una jerga judicial rara pero bueno como que interpusieron una cuestión en de que había estado hecha mal la detención y un juez de esta provincia acusó recibo sobre eso y lo terminaron dejando libertad esto generó en las chicas nosotras como unión a menos hemos armado una comisión donde estamos apoyando las desde bueno la conferencia de prensa que hicimos en su momento en la universidad para para empezar a visibilizar el caso y estamos apoyando las efectivamente emocionalmente y también en todo lo que es la comunicación del caso para que se visibilice para que para que los medios también no caigan en esto de re victimizar a las víctimas y que se maneje con el cuidado que se tiene que manejar no el caso y bueno estuvimos con ellas y la verdad que sobre todo lo que les pasaba a ellas es que estaban muy asustadas y siguen estando muy asustadas y las han generado todas entre ellas y las ayudamos mucho también nosotras es cuestiones de autoprotección porque es el líder de una organización que además él era muy violento esa organización se manejaba de manera violenta y misógina también con las mujeres entonces no es solamente que él esté en libertad que me han contado un montón de compañeras que lo ven yendo a comprar como muy tranquilo viste así como muy sino que es el líder de una organización y eso realmente tienen tienen toda la razón las chicas de tener miedo así que la verdad que estaría bueno que la justicia lo revea eso bueno a raíz de este caso y a raíz de la denuncia de las primeras chicas que se atrevieron cómo sigo hubieron más más chicas que se animaron a denunciar mira todavía no han aparecido más jóvenes o chicas que se hayan animado a denunciar suponemos que ha sido tan como tan expuesto todo porque además los medios lo tomaron mucho lo cual lo celebramos obviamente porque está bueno que estos casos se visibilicen y que los medios además estén del lado correcto no del lado de las víctimas pero pero bueno creemos que es un caso que está muy expuesto lo que puede también generar en que muchas jóvenes no se animen por miedo por por no que o sea es muy es muy difícil para una mujer que denuncia una cosa así el nivel de exposición y no y como bancársela no no es nada fácil para viste que se cuestiona mucho si se denuncia no se denuncia porque no se denuncia la verdad que para una mujer que vio una situación así que ya fue traumática que ya fue espantosa que ya le modificó la vida después el proceso siguiente que es el de la denuncia con todo lo que significa la justicia además de cómo funciona y demás es una exposición y una cosa muy difícil así que aún todavía todavía no han aparecido otros casos pero puede llegar a suceder desde la ley de género hay algunas políticas públicas que protejan la identidad de las víctimas o que incentive que se generen estas denuncias de casos de abuso o sea la ley 26 485 no 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 es una ley que es una ley general sobre la violencia de género general que por otra parte está bueno decir que se aplica poco en en mendoza desde en el ejecutivo ni en la justicia hay jueces que directamente no la han leído a la ley y por algo un juez por ejemplo decide liberar como lo liberó a mauro aguirre porque tiene no tiene carecen de perspectiva de género y no han leído la ley y no entienden lo peligroso que es digamos que un personaje así esté libre sobre todo para las víctimas pero bueno en realidad esto me parece que es falta todavía legislar un poco más y tiene que ver sobre todo con bueno con con los usos de los medios de comunicación que hay algunos cambios hay alguien cosas positivas porque en realidad venimos como de una cosa de mucho mayoritarismo y demás donde realmente las víctimas hay que resguardarlas respecto de cómo dar tratamiento de cómo dar tratamiento y a ella y para no seguir re victimizando las pero bueno esto es eso sí se plantea en la ley pero bueno todavía falta como avanzar más no y en el caso de mendoza hay muchos funcionarios violentos en situación están hay algunas denuncias también mira el caso de el más emblemático que además nosotras como ni una menos lo trabajamos armamos una comisión con las con las víctimas y lo trabajamos un montón de hecho un 8m salimos de la subsecretaría de trabajo para visibilizarlo es el caso de alejandro joffre ex subsecretario de trabajo de la provincia que lo que sí logramos es que por lo menos renunciará porque las chicas después que lo denunciaron la denuncia es por acoso acoso y tocamientos eso es lo que de esa es la denuncia fue jefe de ellas mucho tiempo hasta que bueno por suerte terminó renunciando porque hubo como una presión muy fuerte pero la verdad que había un blindaje mediático enorme realmente había una política del gobierno de alfredo cornejo de blindar todos los casos de todos los funcionarios que le aparecieron violentos porque no fue solamente alejandro joffre venir también está en una situación parecida el actual ministro de seguridad ghiachi el ex ministro de creo que era de seguridad también ghiachi que fue denunciado por pegarle a una secretaria de él dagostino el subsecretario de seguridad o sea fueron de justicia han sido un montón el propio jaime correa que además tiene una condena por violencia de género cuando él era director del diario 1 y la verdad que ha habido no solamente complicidad y resguardo hacia estos funcionarios de parte del propio gobernador sino que además ha habido toda una política del gobierno de cornejo de blindar y esto te lo digo porque soy periodista y porque cuando los casos han saltado por ejemplo en whatsapp donde estamos todos los periodistas de mendoza así increíble como se ha frenado la información y a nosotras nos pasó con el caso de joffre concretamente que nos ha sido muy difícil que los medios lo tomen y el caso de joffre concretamente está bastante parado en la justicia es como que se da mucha vuelta todavía no se le va a juicio el caso y bueno y ya ha sido una tarea enorme de de las denunciantes de la abogada de la denunciante de nosotras también para visibilizar y empujar que esa causa avance pero la justicia la verdad que ha estado totalmente y sigue funcionando totalmente lenta en este en este caso bueno entonces podríamos decirle a aquellas a aquellas mujeres que se atrevan a denunciar los hechos de violencia que no deben quedar impunes y que hay organizaciones que se dedican a acompañar este bueno resaltar eso sobre las cosas nosotras tenemos nuestras redes instagram facebook y twitter ni una menos mendoza y recibimos un montón de de casos y siempre que podemos hacemos el acompañamiento para que las mujeres se animen a denunciar que es muy difícil pero bueno obviamente lo tienen que hacer lo tienen que hacer y está el apoyo del movimiento de mujeres bueno dejamos el contacto entonces gracias silvia por visitarnos gracias a ustedes y cerramos entonces este tercer bloque dedicado a la mujer y volvemos enseguida con más resumen giramundo